Saludos amigos de todas las redes sociales, soy Junior Muñiz de EFE Radio Te voy a invitar a que nos sigas y tengas acceso a noticias, documentales, reportajes, entrevistas Lo que te interesa, lo que te afecta o te beneficia primero Aquí en EFE Radio, solo búscanos en las redes sociales Facebook, todas las plataformas, Twitter, Instagram y Youtube Búscanos en las redes sociales, esto es EFE Radio, radio en tu red social ¡Síguenos!